Renovar el armario es fácil, pero no siempre nos atrevemos a hacerlo con nuestras joyas. Acudir a los expertos en compras de joyas de lujo puede ser una opción para deshacernos de piezas que ya no usamos y adquirir otras que podamos disfrutar. Llega el buen tiempo y con él toca renovar armario. Cambiamos la manga larga y los abrigos por vestidos playeros y bikinis. Y en cuestión de joyas y accesorios también variamos colores y formas. La modelo Mireia Canalda nos muestra su armario para darnos pistas sobre lo que se va a llevar esta temporada. Yo soy persona de ir muy sencilla, también os tengo que decir. Tal y como voy hoy, es vintage, muchas veces heredado y muchas veces voy a tiendas a comprar de segunda mano. Mira, faldas que llegan hasta la cintura, falda pantalón. Todo esto es lo vintage y a mí me parece espectacular porque tiene un toque diferente. Este por ejemplo lo compré, es de una tienda de segunda mano. Después siempre tengo el toque hippie que hablábamos y yo no me puede faltar en mi armario moda pura y típica y vicenca. Y después tengo diferentes joyitas, muchas son compradas, muchas son heredadas. Otras son más baratas, más caras. Yo creo que hay que tener un poquito de todo y variado. Y además, si hay alguna joya que está muy pasada, puedes venderla, comprar una nueva. Entonces el equipo de Circa en eso ya me lo soluciona. No tengo que pensar en cuanto a joyas. Son muchas las personas que, como Mireya, quieren dar otro aire a su joyero y se deciden a vender algunas joyas. Contactar con especialistas que nos aconsejen y nos den la mejor opción es fundamental. Mantener la pieza original intacta es uno de los consejos a seguir. Muchísimas veces nos encontramos con que el cliente cambia ciertas piezas, o sea, a lo mejor del reloj, ¿no? Que la correa está usada, gastada y la cambia por una no original. El consejo es no hacer, no modificar, no repulir, porque quizás en aquellos cambios podemos perder marcas, contrastes, que a la hora de valorar para nosotros son muy importantes para ir a alcanzar la mayor oferta. Vender una pieza o darle un nuevo uso son algunas de las opciones que nos ofrecen estos profesionales. En aquellas piezas que el cliente, como no profesional, no ve que con la ayuda de su joyero puede quizás renovar, simplemente dar un baño de rodio, cambiar una cadena anticuada por un cordón de seda y le puede dar otra oportunidad a esta pieza. Y ahora que ha llegado el verano es una época ideal para lucir piezas llenas de color como la turquesa o el coral, piedras que no pasan de moda y que animarán cualquier look este verano. ¡Gracias!